El mandatario Julio Menchaca Salazar encabezó la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el de Hidalgo, cuyo objetivo es coordinar acciones orientadas a promover y difundir las expresiones culturales del Estado, con apoyo del programa Semilleros Creativos. Esta firma refuerza el trabajo que se realiza desde el inicio de la administración en favor de la preservación de la cultura para permitir a las nuevas generaciones contar con una plataforma económica que les dé acceso a mejores condiciones de vida, aseveró. Menchaca Salazar recordó que durante muchos años se dejó de lado la producción cultural, lo que ocasionó que artistas, artesanas y artesanos hoy se enfrenten a contextos de pobreza, cuando son ellos y ellas quienes representan la riqueza de nuestro Estado y nuestro país. El gobernador puntualizó que dentro del presupuesto estatal 2023, el monto destinado a la Secretaría de Cultura aumentó 60%, pues el objetivo es recuperar las actividades que generan vinculación familiar e inhiben la migración. En su mensaje, la subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, María Núñez, destacó que los esfuerzos emprendidos por la actual administración estatal representan la oportunidad de combatir el rezago al que se enfrenta la entidad en la materia. Tras el abandono de anteriores gestiones, debemos dar un nuevo mensaje. Hidalgo es uno de los estados más ricos culturalmente, porque tiene una representación indígena muy fuerte y tradiciones muy arraigadas. Quizá varias expresiones prehispánicas que tienen este país están aquí, en Hidalgo, destacó. La funcionaria federal lamentó que grandes marcas se apropien de la herencia cultural y milenaria de México. En este sentido, explicó que el programa Semilleros Creativos es un gran esfuerzo para canalizar la energía de las personas más jóvenes hacia la protección del patrimonio cultural. Apoyamos que las nuevas generaciones asuman la riqueza cultural con la que cuentan. Esther Hernández Torres, directora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, manifestó que a través de Semilleros Creativos se trabaja con infancias y juventudes, impartiendo programas de cultura comunitaria. Generamos conciencia de aquello que nos hace ricos como cultura, en donde se plantea una revolución de las conciencias, pues niños, niños y adolescentes valoran sus raíces con una perspectiva de derechos humanos, indicó. También expuso que durante el primer año de actividades los trabajos se enfocaron al género, el segundo a la diversidad cultural lingüística del país. El año pasado se visibilizó la problemática de discriminación y este 2023 se aborda la migración desde un enfoque multicultural. Tania Mesa Scorza, secretaria de Cultura de Hidalgo, subrayó que el trabajo de Semilleros Creativos representa el cambio de paradigma que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso para reconstruir el tejido social desde las infancias y adolescencias a través de la cultura. Con el programa Niñas y Niños están alejados de la violencia, de ahí la relevancia de invertir en arte y cultura para las infancias, expresó. Durante el acto protocolario se llevó a cabo la muestra de Semilleros Creativos de Hidalgo con la participación de los grupos infantiles y juveniles provenientes de Simapan, Tlahuelilpan y Actopan, quienes realizaron reflexiones sociales para mitigar situaciones ocasionadas por la violencia, pobreza y desigualdad, esto con baile, música, pintura, moralismo y teatro. Finalmente, Edgar Monterángeles, alcalde de Santiago de Anaya, señaló como motivo de orgullo que este municipio sea sede de la firma de este acuerdo, pues con él se amplía la colaboración e impulso de la cultura hidalguense entre los tres órdenes de gobierno. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.